Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Free Fire Chavales, sé que hoy no ando tan animado como de costumbre Pero es porque hoy vengo a decir algo muy, muy importante Pero antes que nada quería pedirte que dejaras un buen like a este video Si lo haces yo voy a estar súper agradecido Y si llegas a comentar algo estaré no súper agradecido sino eternamente agradecido Y si tú te llegas a suscribir a este canal yo hermano aquí me retiro y me voy directamente a darte un abrazo Pero ya continuando con este video en sí Hoy vengo a dar mi opinión sobre lo que pasó ayer en la Free Fire League Conste que esta es una opinión mía, no es que quiero influenciarlos ni nada por el estilo También quiero dejar bien bien claro que yo amo Free Fire, me encanta mucho Estoy aquí gracias a este videojuego, la verdad me lo ha dado todo en esta vida Pero, 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 quiero explicar en este video por qué no logramos la meta del millón y medio de espectadores Que todo el mundo quería Para serles sinceros en mi opinión es que la comunidad de Free Fire está más pequeña Aquí quiero decir esto, que muchos jugadores de Free Fire se han ido Antes creo que esta comunidad era de millones de jugadores Y ahora creo que está tal vez menos de un millón Tal vez, no estoy seguro Y la pregunta del día es Dano, ¿por qué somos menos jugadores? ¿Por qué somos una comunidad ahora más pequeña que la del año pasado, el año antepasado y el otro año? ¿Por qué ahora somos menos los que estamos jugando Free Fire? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En este video te voy a decir la verdad de lo que creo que ha pasado Por lo cual Free Fire ha fallado y ha hecho de que muchos jugadores se hayan ido De la comunidad, sea la que sea Así que prepárate para oír una opinión netamente personal Un desahogo mío, quiero decir que esto es un desahogo mío Netamente personal, no quiero generar polémica en torno a esto Pero lo más importante es yo dar mi opinión frente a mi público, frente a mis anoninos Quiero leer lo que ustedes digan Así que comencemos de una vez Pues voy a caer aquí en Brasilia Pues bueno Un segundo después Uy, esta SKS me la llevo Miren este tiro, gente Permítame quitar la... Clean el tiro, ¿no? Clean el tiro, ¿eh? Te dije que lo iba a sentar, ¿eh? Te dije que lo iba a sentar con SKS, ¿eh? Te dije o no te dije, Kree Ok, tengo 225 de vida Perfecto Los tiros... Me gustan las armas que de un tiro matan, crack Las armas que de un tiro matan son mis favoritas ahora, ¿eh? Pero me quité la voz porque me pone muy lento, loco La voz me deja demasiado lento, loco Me deja más lento que Lentini Mira que Lentini viene lento A ver, pero la SKS me encanta como arma, loco Pega durísimo Pega durísimo, loco Así que bueno Vamos a lootear todas estas cosas y bueno La Free Fire Lee se está poniendo bastante complicada, loco Y más que en sí, yo siento que se está poniendo bien complicado lo que es el tema Pues bueno, válgame Del juego como tal O sea, siento que el juego ha perdido un montón de rating Por varias cosas que se han hecho mal Siento, siento No estoy haciendo... No quiero hacer esto como para venir y decir que Free Fire es muy malo o algo así No, 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 no Yo siento que son... Lo quiero dejar en claro que son cosas que yo siento que podrían mejorar en el juego Primero que todo quisiera yo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Estoy 100% seguro De que el juego subiría mucho más de espectadores Mucho más de cosas Si las salas fueran gratis Porque, o sea, siento que el hecho de que la sala Cada sala te cueste un dólar Cada sala que te cueste un dólar, sí o sí Siento que es algo que la verdad no me parece Si a alguien quiere jugar 10 salas son 10 dólares Si a alguien le gustara, les gustaría jugar, ponle 5 o 10 salas Pues serían como 150 dólares A dos que 300 dólares nada más jugar salas diario Entonces, si bien es cierto que regalan salas Pues la verdad, siento que siempre deberían haber sido gratis Free Fire debía haber puesto las salas absolutamente gratis No tendría que haber sido algo de paga ¿Por qué? No sé por qué lo hicieron así Pues la verdad, todo comenzó Para las que no sepan, todo comenzó Cuando Free Fire comenzó a enviarnos las salas a nosotros Por un momento era súper exclusiva Solo para influencers Ni siquiera había para el público Era solamente para nosotros Luego la pusieron pública, pero las vendían Se las vendían al público Comenzaron a vendérselas al público Pues la verdad que no es algo Que se me parezca No correcto Porque yo no soy quien para decir que es correcto o no Pero sí me pareció como que triste Porque Free Fire no es un juego Que esté destinado a jugadores que tengan muchos recursos Aquí todo el parato Para nadie es un secreto Que Free Fire lo puede correr cualquier persona En cualquier dispositivo No hay que ser millonario para tenerlo Como es el caso de pues otros juegos Que sí que piden más recursos Y entonces el que sí te pide más recursos Tú también tienes recursos para hacer compras Dentro de los bellos juegos Entonces para mí Siento que estuvo muy mal Que las salas hayan sido Que cuesten Que te cueste la sala Que si tú quieres una sala Tengas que pagar Si tú quieres jugar con tu amigo Una sala privada Tengas que pagar Porque al fin Después de un tiempo Pues se va a aburrir la sala Va a aburrir el mismo modo de juego Bueno Ahora otra cosa Si Free Fire Yo creo que lo hubiera dejado las salas Pues Que costaran Si solamente Si me dieras Siempre Modos diferentes Si me dieras Modos diferentes Y que tú Y que yo con mis salas Con las salas Pudiera crear cualquier modo Del pasado Cualquier modo del pasado Por el hecho Pero el hecho de un duelo de escuadra Debería ser gratis Pero por ejemplo Para volver a jugar un modo Que ya se Ya terminó Por ejemplo AWM Nocturno Solo AWM Nocturno O X modo O de carrera mortal O algo así Bueno Que ya pasaron Obviamente A lo mejor Si me puede costar Pero no Entonces Free Fire No ha metido Modos buenos Solo ha metido uno Gente Solo ha metido Un solo modo Bueno de juego Y es duelo de escuadras De resto En los otros tiempos A nadie le ha gustado Los otros modos Los únicos que medio han gustado Los han sacado Como por ejemplo Fue Ráfaga De AWM Solo Ráfaga AWM De lanzapapas Cositas así divertidas Por ejemplo El modo de revolución Pues también a la gente le gustó Son modos que deberían estar 24-7 O durante un montón de tiempo O por ejemplo Si tú me vas a dejar Solo modos Durante un tiempo limitado De un tiempo muy muy limitado Por lo menos Dame otro mejor Cada semana Dame otro mejor Cada semana Otra cosa que voy Lo caro que son las skins Pues la verdad Free Fire Tiene unas skins Que son absolutamente caras Y a mi nadie me va a decir A mi nadie Nadie me va a decir Que es por cuestión de suerte No Free Fire Si le da la gana Por algún algoritmo Que debe tener Si le da la gana Después de que Te salgan las skins Te van a salir Pero si Free Fire No te queda la gana Te va a costar 10 mil diamantes Me ha pasado un montón de veces Gente Y otra cosa Por ejemplo Eso de que el que recarga Le tardan más las cosas en salir O sea ¿Por qué no puede ser simplemente Igual para todos? Para el que no recargue Para el que recargue Porque dirán No bueno Épico Para épico Que a los que no recargan Nos dan las cosas más épicas Y yo porque recargar Tengo que pagar más Porque yo me compro Un par de skins al mes Tengo que recargar más Y que me cobren Las cosas más caras No es justo No se me parece justo Me parece justo Lo normal es que Para ambos sea igual Y que no sea tan difícil Porque a veces Tiene que costar tanto ¿Por qué tiene que ser tan cara? Porque ok Bueno Pónmelas a un solo precio O sea Que me las pongan A un solo precio también No me Esos eventos Extremadamente raros Donde la mayoría Les sale más caro Que los Que dirás Que barato No que cuesta 9 diamantes El primer giro 9 diamantes Pero luego te go Venden la skin Terminando viniendo La skin A 2000 diamantes A 1800 Siento que es bueno Para mí eso está mal O sea Es bastante caro La mayoría de nosotros No tenemos recursos Para pagar todo eso Loco La mayoría No tienen esos recursos Loco Es un teléfono Un juego mobile O sea Pues bueno Obviamente Y dirás Héctor Es que Tú puedes jugar sin skin ¿Quién dijo Que se puede jugar Sin skin? Alguien que me haya dicho Que se puede jugar Sin skin Es que es imposible Ganarle a alguien Que tiene 3 atributos De velocidad No sé qué más El mono A nivel ultra mega máximo Que no sé qué más Que tiene cada vez más rápido Porque se compró el pájaro Que genera paredes Son un montón de habilidades Que te permiten Ganar la partida Para mí es un secreto Que este juego Pay to win O sea El que Para mí se me hace Extremadamente difícil Ganar sin ningún atributo El CR7 Por ejemplo Lo del CR7 Es lo peor Que creo que han hecho En el juego Yo amo al CR7 Pero o sea Al futbolista Pero su habilidad Ha hecho que no jugar Casi que lo odies O sea Literalmente Todo el mundo Con ese CR7 Durante un año Todo el mundo Tenía que comprarlo Sí o sí Porque si no No ganamos O sea La verdad es que no Siento que está mal Siento que está mal O sea Para mí parecer Eso estuvo mal Y que mantenerlo así Durante tanto tiempo Creo que estuvo Aún peor Es como que no nos Escuchan a veces Siento loco No nos escuchan A la comunidad Hermano Siento que a veces Pues falta eso Y dirán No Y los influencers Que no hablan de esto Y la cuestión Que los vendidos Pues Pues no Nada que ver A todos nos afecta Esto A todos nos afecta Esto muchachos A todos nos afecta Esto Yo no tengo más Nada que decir Que 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 me gustaría Por ejemplo Agarrar las riendas Comenzar a dar La sala Si yo fuera El dueño De Garena Escuchen Si yo fuera El dueño De Garena Pondría las salas Gratis Comenzaría A hacer Lo siguiente Torneos Donde los jugadores Ganen dinero Torneos semanales Donde los jugadores Ganen dinero Que tú puedas Regalar cosas Que ya tenías Intercambiarlas Con otros jugadores Y todo Mediante El que no se pueda Hacer el farmeo O sea Por ejemplo Que varias cuentas Consigan algo Y luego la Intercambio Por ejemplo Me gustaría Que hubieran intercambios Entre cosas Por ejemplo Yo tengo este skin Que no me gusta Yo se la dársela A otra persona Y el que me dé Una que yo me guste No que todo sea Extremadamente para ti Me gustaría un montón Por ejemplo Me gustaría regalar Skin a la gente Épicas Por lograr ciertas metas Por ejemplo Si te matas Mil personas Si te matas Mil personas En un Ponle Bueno No sé Mil Ponle dos Cien Ponele No ponle quinientas personas En una semana Te llevas una skin Epicarda Pero épica No que lo gratis Sea lo más Así que No sienten ustedes No sienten ustedes Que lo gratis Es lo más feo Del juego Por ejemplo Lo de Venom Lo de Venom Fue gratis Y fue horrible O sea Lo épico Tiene que costarnos Un ojo en la cara No creo hermano Entonces No Por ejemplo Por ejemplo Creo que no Yo siento Yo siento que eso No puede ser ¿Por qué lo gratis Tendría que ser lo más feo? ¿Por qué? Otra cosa que falla Los atributos ¿Por qué tienen que haber Atributos en este juego Loco? Yo siento que Estos los atributos Han matado también El juego Tarde o temprano Algunos Es épico Tengo doble velocidad Por el que no tienen Para recargar Se va a cansar Y se va a ir hermano Eso es lo que No se están dando cuenta Garena Que la gente se cansa De no poder ganarle Al bicho De no poder Ganarle a uno Que tiene un escar Con triple velocidad Que rompe paredes Que hace todo Y ok Que bien Que su skin Está fachera Ok Te respeto Tu skin Está facha Tu skin Está buenísima Pero yo siento Que los atributos Han cagado esto Que han cagado Totalmente el juego Que hay atributos Fastidia loco Me fastidia loco Y dirá Yo soy el primero Que hago videos Yo soy el primerito Que hago videos De probando skin Con triple doble velocidad Pero es porque También hay mucha gente Que le gusta Y también A mi me gusta Sacar skin También por facha Y me impresiona Wow Epi Triple épica velocidad Yo soy el primero Te lo juro Yo soy el primero Que sube video De la doble vector Con triple velocidad Pero también Porque me gusta Pero es porque El juego también Me ha influenciado Un montón en esto Crack Uy ese tiro Fue clean O sea El juego también Me ha influenciado A sacarme Las skins Para lograr Hacer cosas épicas Cuando Uy La tremenda kill Miren esta Uf Casi Me cedé Con la mina Por ejemplo Algo más Que no le gusta A la gente O sea Me gustaría Que toda la semana Les preguntara A la gente Que quieren Que quieren Que colaboración Quieren Si quieres una colaboración Otra cosa Que siento Que está fallando O sea A mi no Yo no tengo Ningún problema Con los asiáticos En general Me caen muy bien Todos Me caen muy bien Me gusta muchísimo Pero la mayoría De las skins Son asiáticas No hay casi Skin occidentales Cada Cuantas veces Nos han dado Un samurai Dígame Cuantas veces Hemos visto Skin de samurai Epica Y la gente La mayoría De las personas Que juegan Fuen con skin Pues que De pantalones Facheros Cosas asi Pero la mayoría De las personas No les gusta La skin de samurai La skin de ninja La skin de no se que mas La skin de guerrero Guerrero dragón Epica Puro Puro de guerrero dragón Crack Te juro Puro de guerrero dragón Crack Puro guerrero dragón Es lo que vemos Crack Entonces Dame skin Que a la gente Le guste Pregunta Que le pidan A la comunidad Que hagan Cosas asi Por ejemplo Comunidad Dígame Un skin Que quieran Hagan bocetos Y que manden Pidan bocetos Por es que aquí Alatan Pues obviamente Si el juego Es de Singapur Pues la gente Le gusta Cosas de Singapur Entonces El juego Es de Singapur Y de esos Lares Pues bueno Ok Se respeta Pero No se porque No tienen Alguien De enlatan Que nos manden Cosas de enlatan Porque por ejemplo Dirás Bueno Héctor Es que un juego Individual Para una sola Región No es para una sola Región O sea No están pensando Siempre en una sola Región Porque en otros Lados Regalan los angelicales Literal Los puedes comprar En cajas Y aquí Nosotros Nos los venden En esa torre De torre No se que bestia Que donde te metes Gasta 10 mil Diamantes fácil A mi A mi unos angelicales Me costaron 13 mil Diamantes Como unos pantalones En el juego Me van a costar Más que Más que Me puedo comprar 7 en la vida real Con lo que me gasté Para conseguir unos angelicales Loco Y ahí está mi video Ahí está mi video Donde me gasto Donde me gasto 13 mil Y eso No es Un secreto Entonces A lo que Hay muchachos Uy Que rata A que Hierro Mata Hierro Muere Lo mató Por la espalda Y yo lo maté WTF Como no le di Es que Es a veces El problema De la De la AC80 Que a mi me cuesta A veces Dar esos movimientos Esos tiros En movimiento Pero tampoco Es que es imposible A ver Vamos a ganar Esta partita Creo Mejor le saco Posición Listo Listo Uy La granada Que se va a comer No 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 Lo mató Otro Ala Dios mio Me robaron Todas las kills En esta partida En fin Gente Siento que Hay muchas cosas Que han hecho Que la gente Olvide el juego La falta De creatividad Para ciertas Skins La falta De creatividad Para Pues juegos Modos Modos De juego Siento que Ha matado Estos Que hay premios Por conseguir Por ejemplo Puntos Bueno Un tiro Nada más Uy Que suerte No lo maté Le di duro No lo maté Pero le di duro Aquí tiene suerte Que suerte Le dije que le un tiro No me va a costar nada Pide 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 Uy A tiro A un tiro Uy Ese tiro Tan Tan falso La gané Y bueno Pero bueno Pues los premios Siento que Están bien Los premios Que hay en la Free Fire League Está bien Por meta Está bien Está chido Y que den Cosas más A la gente Que se preocupe Un poco más Por su comunidad Que se escuche Más un poco A la gente Siento que estaría mal Si la gente dice Que las cosas Están muy caras Porque de verdad Están caras Que no te lo digan Tres personas Que te lo digan Millones de personas Que están caras Que la gente diga Que está cansada De clasificatoria Que están millones de veces Cansados A veces A veces O sea Hay que escuchar al público Sentarse y escuchar O sea No es por ejemplo De los problemas De los influencers No es por ejemplo De los que Administran a Latinoamérica No Es el problema más arriba Los problemas más arriba En general Y que Y tal vez yo ni haciendo esto Pues pueda Yo no voy a hacer No creo que solucione nada Pero quiero compartir Un poquito de mi opinión A desahogarme Decirles que Yo también estoy Aburrido a veces Del juego Porque no tengo nada nuevo No tengo modos chidos No tengo nada Miren Yo llegué en un día heroico En un día llegué heroico Y ahora que tengo Ahora que tengo Ahora que más Creo que más me queda hacer Por el juego Ya llegué heroico en un día Ahora que hago los otros 29 días Me dedico a ser jugador profesional Me dedico a jugar torneos Y si yo no quiero Yo solo quiero jugar por diversión Y cosas así Pero que más diversión Que llegar heroico Algo más Que no sea tener que estar En la Free Fire League Una skin sería épica Por ejemplo Hacer skin con los influencers Te juro que la gente Va a preferir aquí en Latinoamérica Van a preferir en Latinoamérica Un millón por ciento Tener skins De Yankee Skin de Torino Skin de Luay Skin de Antronics Ahí les se atienda No sé ni qué incubadora Y ahorita creo que bueno Ah te juro Una incubadora de AN-94 Una incubadora de AN-94 Bien rara Bien fea Ni siquiera son armas bonitas ¿Quiere qué arma bonita? La AM-18-17 verde Clean Hermosa Hermosa Me gusta Muy bonita Pero y las demás Sinceramente siento Que falta un montón de cosas Que ha hecho Que este juego Baje los espectadores Baje el rating Baje todo Por eso las visitas Están bajas Por eso que Porque ya la gente Apertó el mundo Estuve en TikTok Todo el mundo Free Fire me aburrió Me aburrió Aburrió Crack Si te están aburriendo Los jugadores Algo estás haciendo mal O algo no estás haciendo Entonces Esa es mi opinión Crack Pues para algunos No le debe gustar Para otros sí Pero bueno Este PVP Como no hay sala O sea claro Si la gente te dice Quiero jugar todo el día PVP Dale los PVP hermano Para que esté Todo el día jugando Tu juego ¿Entiendes? Está todo el día Jugando tu juego Entonces Todo el día Y uno me dice Te quejas Mira por ejemplo Este chico llega a Leonardo Y me dice Te quejas Tienes razón Se queja ese reset Y lo está usando Crack Porque a quien le gusta perder A quien le gusta perder Y sin ese reset No puedo ganar Porque viene un loco Le voy a disparar Y me pone una burbuja Que no le Que sus balas entran Y las mías No No le voy a poder ganar Por eso que tengo que usarlo No es porque yo sea manco No es porque él sea pro Es porque hay una habilidad Que hace que no le pueda Meter los tiros Y él sea mí Tengo que usarla Y soy eso sí manco Porque también la uso No Si los otros Los tengo que usar No la tengo que usar No hay de otra Es así Por eso es que No llegamos a la meta Por eso es que la gente dice Que este juego está aburrido Por eso No es por la comunidad tóxica No es por comunidad tóxica Que el juego no Es porque la gente Se está cansando Hemos sido muchas veces tóxicos Cuando teníamos Dos millones de espectadores Cuando teníamos Trescientos mil Hemos sido tóxicos Un montón de veces No ha afectado Lo que afecta al día de hoy Es que La gente se está cansando Eso es porque Eso es porque